Mira como se menea, como le gusta caminar Su abecito como la marea, su mirada te puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su pasito te está envenenando y se pierde al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es? Violeta y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es? Violeta y se lleva mi corazón Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco, no me puedo controlar Mira como sube y baja, como si se fuera a romper Se me pone frío la espalda y no sé qué voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es? Violeta y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es? Violeta y se lleva mi corazón